el motivo de este viaje es un poco desconectar y reconectar porque sin anestesia como soy yo a ver estamos un poquito en crisis sin que nadie se alarme estamos en crisis pero tiene su explicación vale lo primero que las parejas perfectas no existen las vidas perfectas no existen y la felicidad 24 eterna y 20 tampoco existe